Veníamos de un primer trimestre muy bueno, actividad que se termina de confirmar en el segundo, ¿no? La actividad, como bien vos dijiste, en el segundo trimestre alcanzó una suba del 7,3% en relación al mismo periodo del año anterior y tras siete trimestres consecutivos de mejoras interanuales, ¿no? O sea, la producción de manufactura está en los mayores niveles de los últimos cinco años. Si vos tomás la serie histórica que nosotros compartimos con el informe de nuestro observatorio, se ve. Y que entre los meses de abril y junio de 2022 una porción significativa de las industrias incorporó personal. En abril del 2022, por ejemplo, teníamos 136.000 puestos de trabajo registrado en el sector privado correspondiente a la industria manufacturera y eso presentaba un incremento también de un 4,2% en relación al mes anterior. Eso son casi 5.500 puestos de trabajo, ¿no? O sea, realmente estamos con una expectativa muy buena y pensando siempre en crecimiento. Estamos hablando de una utilización de la capacidad instalada de la industria santafesina de casi el 67%. Esto hacía mucho que no se daba, ¿no? Sí, realmente hacía mucho. Colaboró mucho la industria automotriz. Vos sabés que hay mucha demanda en eso. Había algunos inconvenientes de insumos que se fueron solucionando. Nosotros habíamos relevado en las reuniones de comisión directiva cómo venía la mano con respecto a nuestros asociados de acá de Santa Fe y la zona y no habíamos relevado grandes inconvenientes. Pero, bueno, obviamente la crisis de divisas llevó a que, bueno, que el gobierno al principio, digamos, cortara con los giros al exterior y de a poco fuimos negociando nosotros también con las autoridades gubernamentales y van a decirles, miren, acá hay cosas que no se pueden cortar porque se corta la producción. Y, bueno, hoy es como que nosotros decimos que estamos como en una montaña rusa, ¿no? Veníamos con muchas, muchas expectativas para el segundo semestre del año que se vieron un poco afectadas por, bueno, obviamente la crisis de divisas, la falta de insumos, nosotros tenemos muchas empresas afectadas. Creemos que, bueno, que puede haber un golpe de confianza ahora con las nuevas autoridades. Bueno, creemos que fue oportuno cambiar rápido. Digamos, este nuevo equipo, digamos, es un equipo que piensa en la producción, entendemos. Obviamente, como dice el dicho, los pingos se ven en la cancha, ¿no? Y realmente no es un escenario sencillo, es un escenario complejo con altos niveles de inflación, con algún inconveniente en lo social también que hay que resolver. Entonces, bueno, digo, acá hay un conjunto de medidas que se entienden simplemente, no solo simplemente por la confianza que puede generar el equipo nuevo, sino también por una planificación. Hay un montón de condimentos y de cuestiones que si no se abordan, entendemos nosotros de manera integral, realmente vamos a tener algún inconveniente.